Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con María Tavares. Hoy vamos a preparar un bistec en chile rojo a mi estilo. Puro María Tavares, puro sabor. Aquí tengo ya la cazuela en la lumbre, tengo 8 libras de bistec. Lo corté al gusto, lo lavé bien lavadito, lo puse aquí en la cazuela, le puse una taza de agua. Le voy a poner la mitad de una cebolla, le voy a poner una cucharadita de cominos molidos. Le voy a poner sal al gusto. Ahorita les voy a enseñar lo que vamos a necesitar para nuestro chile rojo. Pues miren mi cazuela, ya empezó a hervir. Le vamos a revolver muy bien el comino, la sal. Si ustedes miran que su carne no tiene mucho cebito, aquí mismo cuando la pongan a que se cueza, pónganle un chorrito de aceite o poquita manteca, lo que ustedes le quieran poner. La mía sí tenía mucha grasita y yo decidí no quitársela y con esa misma grasita se va a freír. Y pues ahora lo voy a tapar, el bistec. Ahí lo vamos a dejar, lo vamos a estar cuidando para que se cueza y luego se fría. Y pues por acá tengo los chiles. Voy a usar chiles guajillo, son como unos 35 chiles guajillo, pero es chile al gusto. Tengo poquito tomillo, si ustedes tienen mejorana también pónganle unas hojitas, yo no tengo. Y aquí tengo 4 dientitos de ajo, una cucharadita y media de cominos, 4 jitomates y tomatillo verde al gusto. Aquí tengo agua, aquí voy a poner todos mis chiles que tosté y los voy a pasar a esta olla de acá. Y pues ahora aquí a mi chile, los chiles le voy a vaciar todo lo que cocimos porque está bien calientita el agua y para que se remojen bien. Remojaditos y que se muelan muy bien. Ahí los vamos a dejar un rato que se remojen. Y pues miren mi vestido, qué hermoso, está con tus girasoles. Me gustó mucho, querida amiga, muchas gracias por regalármelo. Gracias por acordarte de mí cuando andas por allá en tu pueblo. Y pues yo bien contenta. Me encantó. Y pues ando con mucho cuidado. Y no estoy impuesta a no traer mangas. Y por eso también ando muy al pasito haciendo las cosas. Espero que no me ensucie para cuando me vaya, pues me quiero llevar este vestido a cenar. Pues miren, el bistec va muy bien. Ya se le está terminando el agua. Ya no lo voy a tapar para que empiece a soltar toda su grasita y se fríe. Y le voy a poner los chiles para molerlo. Para tenerlo listo para cuando esté nuestro bistec. Pues miren, va la carne muy bien. Ya casi está lista. Porque acuérdense que esta se debe de dejar suavecita. Esta no nos debe de quedar dorada. Pero tampoco no nos debe de quedar. Porque este es bistec y el bistec se tiene que hacer bien suavecito. Miren nada más. Otros tres minutos y le vamos a poner el chile. Pues miren, ya está aquí. Listo mi bistec. Ya está bien, bien. Le vamos a poner el chile. Lo vamos a dejar que hierva y listo. Le vamos a poner agüita a nuestro vaso de la licuadora. Agüita es como ustedes lo quieran, de ralito. Lo voy a probar de sal. Está delicioso, riquísimo. No le falta sal, ni le sobra. Si está bien, ya nada más lo voy a dejar que hierva y listo. Miren nada más. Me va a quedar delicioso. Puro María Tavares, puro sabor. Pues miren, ya está listo mi chile. Ya lo voy a apagar. Pues así me quedó mi rico chile con bistec. Espero que les haya agradado mi video. Suscríbanse, compartan y los espero para la próxima vez. Recuerden, dedito para arriba. Nada para abajo. Pues yo no lo voy a probar porque como me voy a ir a cenar a otro lado. Pero mañana me he hecho un tajo y de todas maneras ya lo probé de sal y está riquísimo. Está delicioso. Adiós. Nos vemos pronto si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.